Hola a todos, estoy en Diarco. Les quería mostrar varias cositas. Estuve haciendo videitos pero me parece que va a ser más difícil. Les voy a hacer como un recorrido rapidísimo. Quería mostrarles esta parte, que es la parte de los jamones. Tienen que tener mucho cuidado los que tienen carbohidratos escondidos. Por ejemplo, este que dice fiambre cocido. Sin embargo, todos los otros jamones que dicen cero, les voy a mostrar para que vean, son los ideales. Esto es lo importante. A ver si se ve bien. La etiqueta dice 0% carbs. Esto es lo único que realmente importa. Yo soy vegetariana, no como jamón. Pero si una persona quiere comer esto, está buenísimo. Después toda la zona de acá, fiambres, fiambres, embutidos. Yo creo que no hay que abusar, es mi opinión. Obviamente tiene que ver con que sabemos que tienen cosas y agregados y demás. Pero dentro de esto, por ejemplo, la bondiola tiene poquitos carbohidratos y habría que investigar bien el tema de todos los demás. Después les quería contar sobre la sección de acá. Yo sé que hay gente que me dice que me ha visto comer mozzarella sticks, por ejemplo. Bueno, les cuento que los que están acá, que son de McCain, tienen muchísimos carbohidratos. Son de mozzarella, pero al ser rebozados con... A ver si se ven. Son rebozados con... Gracias, amiga. Se ve ahí, tiene un solo palito, 7 gramos de carbohidratos. Un solo palito. O sea que vale la pena comprar la mozzarella y hacerlos caseros con rebozados en parmesano, en harina de almendras. Entonces, bien rebozaditos varias veces y después comerlos con algo natural. Yo siempre digo que esta parte, no sé si se ve, son todas las secciones de las hamburguesas. Obviamente para mí no jamás, never, ever, ever. Quiero mostrarles esto porque a veces la gente pregunta y dice cero en carbohidratos. Yo procuro y siempre digo que no hay que abusar de la carne. Acuérdense que solamente se consumen 10 gramos de proteína por hora, así que lo ideal sería consumir quizás algo de eso y después una gran, gran ensalada y hacer otro tipo de comidas. Ahora les voy a llevar a la parte de los grandes, de todos los paquetes grandes. Les muestro esto porque en realidad yo solía comer esto, amaba comer esto. Ay, qué triste. Una unidad. Solamente una unidad. Tiene aproximadamente, estoy mirando, 8, una unidad de porción, 40 gramos. Tiene 8 gramos de carbohidratos. Y yo solía comer esto feliz de la vida, ¿no? Obviamente prefiero hoy usar esos carbohidratos de otra manera. Hola, mía. Eso quería mostrarles. Ah, después les quería mostrar la parte. Hola a todos. Estoy viendo que está entrando gente que está buenísimo. Esta parte, esta sección es muy importante para mí. Porque la base de la alimentación tiene que ser lo verde. Dos kilos, por ejemplo, de brócoli, 354 pesos, 355 en realidad. Está bueno que sepan. Son dos kilos. Yo compro y cada mes compro algo diferente, entonces lo voy rotando y variando. Yo ya me llevo uno de estos. Me dura un montón, son 400 pesos, pero son... Ay, les digo. Dos kilos y medio de chauchas listas para consumir. Yo las pongo con huevo en ensaladas. Me encanta. Lo hago con crema, las pongo al horno, hago un rebozado, los uso en muchas cosas. Después tienen acá la sección de todo lo que es hojas. También suelo comprar en cantidad. Me gusta conseguirlas frescas, pero bueno, a veces no puedo. Pero bueno, acá les muestro la diferencia entre un paquetito chiquitito. No les conviene. Les conviene comprar el paquete grande y con eso alimentar. Y tener hojas siempre. Nunca jamás puedes saltar las hojas. Debería ser el 70% de tu plato o de tu bowl de ensalada todos los días. ¿Por qué? Por nutrientes. ¿Por qué? Porque te va a garantizar tener suficiente fibra. ¿Por qué? Porque no tiene carbohidratos prácticamente y porque además te sacia y te alimenta. Si uno come así, uno va a empezar a notar que después no tiene hambre. Y eso es lo fundamental. No me metí mucho en la parte de pescados, pero acuérdense que el pescado es ideal. Es una de las mejores proteínas. Fíjense que es un pescado bueno, pero nada más. Ah, después la mozzarella. Les voy a mostrar ahora. Hay diferentes precios. Yo particularmente, perdón que estoy yendo y viniendo, pero es que estoy viendo dónde me voy a meter. El tema de la mozzarella me parece fundamental porque la mozzarella tiene la característica de que se utiliza mucho para cocinar. Y la mozzarella en particular, las que les voy a mostrar ahora, van a ver que hay diferentes calidades y para mí todas son buenísimas. A veces cuando son más duritas, quiere decir que son más grasositas, pero tampoco. Es mejor la calidad. Esta es excelente. Fíjense que está en oferta 2.80 y es la Paulina. Esta la he sabido comprar. Es más barata, 2.56 el kilo. Y después tienen esta que también me encanta, que la he usado mucho para cocinar. Está en 3.40 y 3 el kilo. Pero las conseguimos así o un toque más chiquitas, pero más de eso no. Después de todos los sándwiches, voy medio rápido porque estoy tratando de terminar. Tienen pate gras, por ejemplo. Este lo uso muchísimo y me encanta. Me gusta también mucho el tema de los... El groucher. Todos los amarillos son ideal. Picantitos. Estos no tienen carbohidratos. Pero no hay que excederse tampoco porque después no vamos al baño. Sorry, pero hay que tener conciencia de que hay que comer, pero tampoco tanto. Consumo mucho queso, amo el queso, pero lo balanceo siempre con verdes. Mis ensaladas normalmente tienen eso. Otra cosa, me parece que está mejor en Gualdesi, es este. Si se fijan, yo uso parmesano en todas mis ensaladas. Este parmesano, por ejemplo, que viene un kilo, a mí me dura casi dos semanas. Tienes tres semanas porque consumo mucho. Pero en Gualdesi están 680 por ahí. ¿Qué? ¿No subió? ¿Cuándo subió? Contámonos. Ah, está igual, dicen. Mira qué bueno. Me enteré que subió. Bueno. Así que este está buenísimo. Consumir y comprar el kilo directamente. De dura y está bueno. Lo que me pareció también re caro. No sé si es porque es acá. Es el Casan Creme. Yo suelo comprarlo a veces en la anónima, en la oferta, cuando son dos por tanto. Bueno, ahí compro muchos porque los utilizo siempre para las bases de los bagels, para las pizzas. Son como el acompañamiento de la mayoría de las recetas. Así que se necesita mucho, mucho de eso. Bueno, los dejo tranquilos por ahora. Mando saludos a todos. Y después les sigo contando. Crema. Conseguí crema. Me pareció que estaba a buen precio. La manteca. Manteca. No margarina. Manteca. Porque si no es trans. Está cara la manteca en general. Pero fíjense, consumir una buena. Se puede hacer gui con manteca. Si buscan en internet se puede conseguir y cristalizar y sacarle el tóxico que le agregan. Hola. Hay mucha gente. Fíjense. Bueno. Yogures. Nada. Nada. Y les voy a mostrar porque todos tienen azúcar. Todos tienen azúcar. No importa cuál sea. Después. Bueno, la crema les iba a decir. Está a 81 pesos. Me parece que está buenísimo. Es la Paulina, media pequeña. Yo suelo comprar una Crex Trembley de un kilo. Y me dura. Y después, por ejemplo, la manteca está grandota. Si no me equivoco, está a un... Es un kilo. No, es medio kilo. 200 pesos. Para considerar. Pero bueno, yo hago fat bombs y hago un montón de comidas con esto. Así que está bueno. Bueno. Hola Seba. Cata, Pau, Mia, Juli. Bueno, lamento decirles que esta sección... Olvídense. Todo. Sí está bueno a veces tener esto. Maní sin piel, sin sal, natural. ¿Por qué? Bueno, en mi caso yo compro directamente la pasta de maní natural y la consumo. Después, esto está buenísimo tener siempre. Yo siempre tengo diferentes aceitunas. Y después, los que son quesos, que justo está mi amiga ahí en los quesos. Está bueno. ¿Cuál estás mirando? Estos quesos rallados sirven un montón y ayudan un montón porque en realidad, todo lo que le pongas esto, te tenés que fijar que la etiqueta diga carbohidratos. Fíjense que acá, una cucharada tiene 4 gramos. Esto le agregaron algo. No es el queso puro. Si se fijan, tienen que mirar eso siempre. Carbohidrato cero. ¿Ven? Depende de la calidad del queso. El queso va variando la cantidad de carbohidratos. Más puro, más queso. Queso no debería tener carbohidratos. Eso siempre. Este de la Paulina, que uno dice, uy, la Paulina, vamos a ver. Tiene 0,7. Perfecto. Este está buenísimo. Esta marca está buena. La Serenísima, repopular. 0,1. Mejor que todos los demás. Por eso también es más caro. Menos carbohidratos. ¿Sí? Así que bueno, así es. Voy a ir viendo que otra cosita. Bueno, panes, olvídense. Una rodaja tiene muchísimos carbohidratos. Mayonesa, sí. Yo no abuso. Prefiero hacerla casera, si puedo. Yo siempre, ahora que vengo al Iarco, paso de largo casi todas las secciones. Pero si uno come carne, puede consumir atún. Puede consumir diferentes tipos de aderezos. Ninguno light. Ninguno light. Después, dentro de lo que es el sector ahora de hierbas y café y demás. Miren bien. Todos los cafés traen azúcar. Todos. Dicen torrados o tostados en azúcar. Así que eso es algo como para considerar. Que hago. T dime. Gracias.